Y entramos en nuestro mundo social como todos los jueves para hablar de asociaciones y temas solidarios. Mundo social de la sierra. Todos los jueves en la sierra en la onda. Y así hablamos, como decimos, de la asociación Cinco Palabras, que en este mes de mayo nos va a contar Mar Olayo, su presidenta, a lo que dedican esta causa. Mar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Mónica. Este mes de mayo Cinco Palabras está ayudando a la Fundación Pi en su proyecto de Bangladesh, una puerta de acceso al empleo y al fortalecimiento económico para las mujeres y niñas supervivientes del tráfico con fines de explotación sexual. Esta primera semana ha sido la actriz Alicia Borrachero quien nos ha dado las palabras. Las cinco palabras son clemencia, amapola, rielar, luna y fiesta. Me encontraba en Buenos Aires cuando recibí el relato de Gabriela Vázquez, una escritora solidaria de esa misma ciudad. Cuando lo leí, enseguida le escribí y le pedí que me leyera ella el relato. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando no solo lo leyó, sino que nos regaló algo que vais a escuchar ahora. Cuando lo escuché, llamé a mi hermano Olegario, pianista de la coral cantoría, y le pedí que acompañara este relato que Gabriela nos había regalado. Pues ahí os lo dejo. Espero que disfrutéis mucho. Os mando un beso muy fuerte. Y una vez más, gracias a ti y a todos los oyentes de Onda Cero Sierra por apoyar nuestro proyecto solidario de Cinco Palabras. Cuenta o canción de cuna Piden clemencia al sol porque no quieren que su roja amapola se oscurezca Ni que el gris duende de la noche crezca y despliegue las alas en su cuna No dejen de riela, frente a la luna Ni de reír pues hoy están de fiesta Tiene luz propia, huellas que no mueren Así le canta el día a las estrellas Nocturnas, pequeñitas, temerosas Frágiles, bellas Como mariposas Luciérnagas Guardadas en botellas Y les quitará el miedo de repente Con su cuento volviéndose poesía Un beso Acariciándoles la frente Qué bonito, muchas gracias Bueno, en Cinco Palabras ya saben que tienen toda la información Pueden escribir un relato si nunca lo han hecho Es una experiencia preciosa Escribí algún relato y la verdad que uno se siente después muy bien Las palabras son solamente cinco No se puede cambiar el género No se puede tampoco poner ni en singular ni en plural O sea, las palabras tienen que ser en el orden en el que están Y las mismas No se puede cambiar nada Cincopalabras.com ¡Gracias!